La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica hereditaria que se manifiesta durante los primeros años de vida, resultado de una alteración genética en la que ambos padres son pertadores. Por ello, la neumóloga pediatra del Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateos de la Secretaría de Salud de Michoacán, Carmen Chávez, explicó los principales síntomas que pueden hacer sospechar de esta enfermedad. Tos crónica, respiración agitada, infección respiratoria frecuente, evacuaciones abundantes, frecuentes, grasosas y de muy mal olor, sudor muy salado y dificultad para subir de peso, aun y cuando los niños se alimentan bien. Asimismo, resaltó la importancia de un diagnóstico oportuno, ya sea al nacer o en los primeros años de vida, para brindar el tratamiento adecuado, que es con base de nebulizaciones, antibióticos, enzimas pancreáticas y una dieta apropiada. Informo para el 113, Javier Magaña.